Bueno, hoy decimos que traemos una cosa importante. No, no. Todo es importante depende no de lo que uno haga, sino de cómo es recibido por ustedes. Si lo importante aquí no está en lo que uno emite, porque puede a lo mejor uno cree que es extraordinariamente importante y a ustedes no les interesa, no les sirve, va. Entonces, acá la importancia es mutua. ¿Y por qué tanta vuelta, no? Porque hoy vamos a tratar no de política, no de economía, o sea, todo lo que está sucediendo que nosotros lo único que hacemos es manosear las informaciones, pero no le cambiamos el rumbo al viento, mucho menos a los acontecimientos que pasan en nuestros países. O sea, nosotros somos unos testigos invisibles. Nosotros nos vemos, pero ellos no nos ven a nosotros. Entonces, hoy vamos a ocuparnos de nosotros. Si lo que estamos haciendo, si lo que nosotros nos hemos propuesto, sirve, porque eso es lo que vale. Si estamos haciendo un gran revuelo todos los youtubers, supuestamente en todo el continente el youtuber es la comunicación alternativa, o sea, nos estamos enfrentando nosotros al elefante como una hormiga. ¿Puede una hormiga cambiar el rumbo del paso al elefante? Únicamente que sea una hormiga electrónica. Pero bueno, nosotros todavía no nos hemos analizado nosotros. Es decir, por lo menos uno cree eso, porque si nos hubiésemos analizado nosotros y nos hubiésemos medido nuestras capacidades y lo que nosotros estamos haciendo, y es muy posible que ya tendríamos aprendido algunas cosas que son necesarias, imperiosamente importantes de aprender. Y claro, nadie va a aceptar eso. O sea, yo sería uno de los primeros que diría, ¿qué me va a venir a decir un tipo que no está haciendo nada, que lo que estoy haciendo está bien o está mal? Pero hay un juez determinante que contra eso no se puede uno enfrentar y obviarlo, que es la realidad. Si a la realidad, por ejemplo, nuestra realidad en este espacio, donde convergen 5 a 20.000 personas diarias, es decir, hay días que lo ven 5 a 6.000 personas, 3.000, 4.000, hay días que lo ven 9.000, 10.000, hay días que lo ven 25 a 30.000 personas. O sea, si fuésemos honestos, tendríamos que decir que somos volubles, o sea, no somos una fuerza con una presencia determinada, que tiene una presencia que puede infundir respeto. Somos relativos. No sé por qué razón, por eso nos falta aprender, que hay días que un video de estos lo ven 30.000 personas y otro día lo ven 5.000. Ahora, eso todavía para nosotros sigue siendo un misterio. Y entonces, si sigue siendo un misterio, habrá que averiguar por qué es un misterio y cuál es el insignificado que nosotros tenemos con hacer esto. Porque estos videos, más o menos, los ven, vamos a decir, unos 150, de 100.000 a 300.000 personas por mes, o 3.000 vistas por mes. Es un paquete, o sea, no cualquiera tiene la fortuna, la suerte, el privilegio, qué sé yo, de que le escuchen 300 veces un discurso. Claro, es distinto todos los días, ¿no? Es un logro. Un logro que te ven 5.000 personas por día, que te escuchen, que te discutan, que no estén de acuerdo. Eso no importa, o que estén de acuerdo. Si llegan y se paran en ese espacio es porque alguna causa, alguna razón, algún pretexto, alguna voluntad, alguna curiosidad, lo motiva, lo provoca. Entonces, uno dice, bueno, muy bien, yo tengo una clientela, hablando comercialmente, y esa clientela, yo tengo un compromiso moral, porque no le estoy vendiendo nada, ellos no están obligados a comprarme nada, no estoy promoviendo un artículo, no estoy imponiendo una moda, no estoy hablando de una campaña política, porque yo no soy político. Entonces, ¿cuál es la curiosidad que despierto, o que despertamos con estos mensajes? No lo sabemos. O sea, sí, si pudiéramos, si alguien nos pregunta, nos vamos a decir, no, yo no sé. Siempre tendríamos algún argumento y algún pretexto para decir, no, por esto, porque yo no sé qué, porque a lo mejor la gente piensa que esto es una orientación y que acá se dice, o sea, podríamos argumentar, pero eso es relativo. Entonces, cuando vos te sincerás, porque esta es una manera de sincerarse, decís, bueno, ¿qué corno estoy haciendo acá? Si no gano nada, si no vendo nada, si no le obligo a nadie a que me compre nada y me ven 5 o 10 mil personas diarias, quiere decir que hay una deficiencia en el otro lado. Es lo menos que podés pensar, o sea, que si debes perderte 20 minutos o media hora viéndome a mí acá, que te digo todos los días una cosa que a lo mejor no cambia en nada, en absoluto tu vida, yo no sé para qué te perdés tiempo y yo no sé para qué yo lo hago si no gano nada tampoco. Y entonces aquí aparece un fenómeno extraño entre los seres humanos que ocupan una posición social en la vida. O sea, el que está haciendo negocios no te da bola, o sea, no se va por un tiempo que está haciendo negocios, que está manejando fortunas o intereses o que está manejando posibilidades y está en la discusión donde se discuten verdaderos problemas y verdaderas soluciones, no le va, no vas a pretender que un político que esté entreverado en cuantas cosas se tenga media hora a escucharnos. Entonces nosotros sabemos que ya es muy poco posible que nos vea un político. Nosotros no somos una opción para un político. O sea, no le aportamos nada a él. El político anda buscando a ver qué apoyos, o sea, qué lo hace increíble o qué le sirve. Si te puede fanar la idea te la afana. Eso sí, político, si te puede robar la idea que le cuentan che, hay un viejo, hay un tipo, una mujer, una mujer que está hablando y que dice bueno lo que dice, qué sé yo, te ven, pero no te ven para entender el problema y proceder en consecuencia sobre el tema que estamos tratando. Te ven con la picardía o la baja intencionalidad de ver si te pueden sacar algo. Para ellos usarlo en su beneficio. Ya hemos visto varios de esos nosotros y lo hemos visto. Entonces, ahora vamos a, cómo te pudiera explicar. Vamos a ver si podemos nosotros, porque sí lo tenemos, que estos 5 o 10 mil personas diarias que nos escuchan, nos ven, se pueden beneficiar en algo. Es decir, si vos te podés beneficiar en algo de esto que se dice acá y si ese beneficio a vos te puede cambiar la vida o por lo menos si no te la va a cambiar, te enseña a verla de otra manera, te enseña a dar otra evaluación al semejante, te enseña a desmontar los odios, las broncas, las frustraciones, que cuando veas a un pobre en la calle mendigando, no digas este es un hijo de no sé cuánto, te veía, pobre diablo, la fortuna de la vida o la bonanza ahora ha sido privada para él, será un castigo de Dios, dónde está Dios, entonces empiezas a averiguar un montón de cosas que a lo mejor antes de ver un video de estos no se te había ocurrido preguntar. Por ejemplo, la religión ha cumplido una función muy importante y todavía la está cumpliendo, pero cada día que pasa, como se ha profundizado tanto a la diferencia social en el mundo, hay explicaciones que nuestra evaluación de Dios, o sea, no es que yo estoy cuestionándolo, sino que nuestra evaluación de Dios no responde a la demanda, a lo mejor Dios es mucho más fuerte y más poderoso y más noble y más grande en toda la plenitud que lo que nosotros concebimos, es posible, y entonces como nosotros no estamos suficientemente preparados mentalmente porque no hemos sido educados para eso, estamos midiendo a ver el peso, qué nos da Dios, qué nosotros quisiéramos que nos prometiese, que nos diese Dios y qué merecemos. Estamos con esta comunicación nosotros aprendiendo, Dios es así, si es que Dios existe en la plenitud con lo que hemos concebido, no lo vamos a cambiar nosotros, en todo caso lo que tendríamos que cambiar somos nosotros para evaluarlo o aprender a evaluarlo, entonces, así pasa con los ricos, así pasa con los empresarios, así pasa con los políticos y así vamos a ir aprendiendo las miserias humanas y entonces vamos a ir identificando los perversos, los malvados, los que obedecen no solamente a sus instintos, hay tipos que trabajan en una empresa para sacarte los ojos y ellos ganan sueldo, o sea, que también es una cosa que hay que estudiar porque hay la mayor parte de la gente que se pliega a todo este desastre que ha ocurrido en la humanidad, de hacer las vacunas, de hacer el trabajo, de hacer la parte empresarial, de hacer la inversión, de hacer los empréstitos para políticos, hay una cantidad de perversidad que anda transitando y que solamente ganan sueldo, o sea, no todos los grandes desfalcos, los grandes robos, los grandes desastres se benefician a todos los que vos conocés, a lo mejor el que realmente se beneficia ni siquiera te imaginas quién es, que generalmente eso es lo que ocurre, o sea, nosotros estamos siendo prisioneros de frustraciones, de dolor, de miseria, de pobreza, de falta de trabajo, de odios, de sentimientos encontrados, de cosas que nosotros no quisiéramos tener que luchar con eso, frío, falta de energía, falta de aire puro, falta de poder disponer de libertad, un montón de cosas que nos hacen falta y que a lo mejor nosotros hace 50 años ni siquiera nos dábamos cuenta, por ejemplo, yo te he dicho varias veces que yo tuve una pobreza muy profunda en mi niñez y sin embargo yo nunca me había enterado de que éramos pobres, sí sabíamos que existían los ricos del pueblo, pero nosotros no nos consideramos pobres porque nunca pasamos hambre, o sea, vivíamos, o sea, en salir cuando yo tenía 7 años con dos canastas de verdura a la calle, al pueblo, a golpear puertas para vender verduras me parecía una cosa normal y sin embargo hoy sería una humillación de un niño en una falta de respeto a los derechos humanos y no sé cuántos y mirá cómo explotan a los niños entonces te das cuenta que lo que estamos haciendo nosotros tiene una relatividad en relación con el que le llega el mensaje entonces si nos estamos procurando imponer una misión porque ya esto pasa de ser un juguete para hacer una especie de compromiso vamos a tratar de ser mejores y la única forma de tratar de ser mejores no solamente recuperar o recaudar la nobleza que podamos nosotros acumular en nuestros sentimientos en nuestro corazón sino la capacidad de oír al semejante preguntarle a los demás ¿qué pudiéramos hacer si somos 20 o 30 mil por día que escuchamos y que esos 20 o 30 mil o 10 mil o 5 mil tienen contacto con 4 o 5 personas cada uno o sea que nosotros estaríamos en condiciones de llegar diariamente a 100 mil personas con esto con esta cosa tan tonta y tan simple y tan aparentemente ingenua es decir nuestra emisión es a 5 mil pero esos 5 mil tienen a 3 mil más y esos 3 mil o sea nosotros podríamos hacer cosas muy importantes y entonces ahí viene la pregunta ¿sabemos nosotros hacer cosas importantes que sean beneficiosas? suponiendo lo que sí sabemos ¿a quién le dirigimos el mensaje? ¿nos escucha? ¿nos entiende? o sea por ejemplo nosotros damos un mensaje a un político un mensaje a Cristina a Alberto Fernández a los ministros no se escuchan ponenle que vamos a suponer que no se escuchen y entonces se reúnen ellos porque no toman decisiones la gente que tiene poder no toma decisión personal generalmente lo consulta ¿qué les parece si lo que dice este viejo allá no sé qué ponenle vamos a tratar ahora que estamos diciendo que sería bueno que el presidente haga una mañanera que salga a hablar a la mañana y que explique que baja en línea que explique el problema del país hoy es este y todos los días el que tira la primera noticia de lo que pasa en el país es el presidente suponés que me hagan caso que nos hagan caso que diga bueno va a reunión jefe de gabinete ministros secretarios ayudantes alcahuetes empresarios en fin no te imaginas la matufia que hay en el poder no es que un tipo personalmente diga me gustó como hubiera sido por ejemplo Perón Perón era un tipo que decidía él era un personaje que él tenía poder él y él tomaba decisiones por eso hizo la diferencia en la conducción del estado nosotros abrigamos por ejemplo desde este espacio que una idea surja de acá y que sea beneficiosa o que consideren y la evalúan la evalúan 20 chichipíos o sea 20 piojosos o 20 personas que no están de acuerdo con lo tuyo porque a lo mejor ellos están comprometidos con otra teoría o a lo mejor lo que vos le estás proponiendo le patea el hormiguero a ellos y entonces es una buena idea que puede surgir de nosotros porque ya no es como te dije al principio no es una idea mía esto que se hace acá es un conjunto de mentalidades que conformamos ustedes todos y yo que soy el que transmite las ideas pero yo me baso muchísimo en lo que ustedes me retroalimentan diariamente para mí es muy importante pero muy importante lo que ustedes digan por eso les pido no insultos porque estamos trabajando ¿para qué me vas a insultar? exponé tu idea y si no estás de acuerdo conmigo que es razonable vamos a ver qué podemos hacer entonces nosotros constituimos una fuerza y la condicionamos dirigiéndola hacia un determinado lugar por ejemplo le decimos al gobierno tal cosa haga mercados comunitarios por esto 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 podemos generar fuentes de trabajo podemos enfrentar al poder corporativo que se lleva el 40% de la riqueza del país que es lo que nos vende porque nos venden cosas nuestras si quieren traer en el exterior todos los días no nos venden la carne la verdura los porotos la papa los huevos el jamón los fiambres o sea nos venden cosas nuestras y se llevan ellos por tener la góndola y el lugar bien bonito y iluminado el 40% de esa riqueza que pudiéramos nosotros repartirla en los que la producen y en los que son menos afortunados entonces le decís al gobierno le mandas un mensaje y decís mira conviene que los mercados comunitarios seamos nosotros mismos que vendamos y podemos tener mercados igual que el jumbo que el cualquiera que el radio que el car el full game que fuera igual nosotros ¿por qué no lo podemos tener nosotros? si todos esos mercados fueron hechos toda esa tecnología que nos muestran ese que nos desnumbra no lo trajeron en un plato oador es produccional entonces podemos nosotros tener exactamente igual pero claro toma la idea un ministro o la toma el presidente y le dice a ver ¿cómo es esto? y entonces empieza un conciábulo entre un montón y dice no esto es loco ¿cómo pasa? ¿cómo te vas? si Carreful o si Jumbo o si no sé qué mirá o sea aceítano o hay un compromiso porque ese es otro compromiso con las cámaras de comercio que no se puede hacer ¿por qué no se ha podido hacer? ¿por qué? por ejemplo Samir que es un hombre que sabe muchísimo de eso no ha podido nunca avanzar sobre los mercados comunitarios que sabe muchísimo más que yo y que conoce y que además ya está en el medio y como él te digo varios más que conozco y porque la cámara de comercio defiende a las corporaciones que están instaladas en el país entonces todo eso nosotros acá fíjate cuánto estamos haciendo quiere decir entonces que estamos haciendo algo útil pero sin darnos cuenta ahora yo creo que a partir de este video nos damos cuenta que estamos todos trabajando todos voz importante de primera medida primer agua entonces fíjate que si somos escuchados podemos dar muchos mejores mensajes y podemos crear alternativas con inteligencia propuestas posibles ¿no? delirios sueños y despacio ir acomodando porque si vamos despacio yo me he dado cuenta yo empecé con que me veían en estos videos tres o cuatro personas diarias y hoy como te digo son cinco o diez mil o veinte mil diarias yo empecé con diez o quince seguidores hoy casi son setenta y seis mil casi ochenta mil personas o sea somos muchos es decir estamos creciendo porque estamos haciendo algo útil que le sirve a la gente indescribiblemente ahora el deseo nuestro sería hacerlo perfecto de excelencia y que toque los temas más importantes y que le demos soluciones sería lo ideal pero estamos condicionados por nuestras limitaciones intelectuales nuestras capacidades nuestras experiencias y nuestras posibilidades yo estoy en un rincón del mundo a quince mil kilómetros de mi patria y tengo la desventaja de que hay mucha gente de los nuestros que no está de acuerdo conmigo con nosotros todo eso yo tengo más gente que está de acuerdo conmigo en toda latinoamérica porque conozco su problemática porque he convivido con ellos que en mi propio país no me quiero hacer del eco de que nadie es profeta en su tierra para nada o sea nosotros tenemos un enemigo enorme plantado frente a nosotros que es la extrema pobreza la extrema desigualdad social y la incapacidad de nuestra dirigencia para poder operar sin dinero porque como nunca han tenido que operar si no tienen dinero no saben hacer nada en fin hoy quería traerte esta charla porque yo sé que tenía necesidad de hablar contigo somos muchos y estamos haciendo mucho y entonces quiero aprovechar lo último para agradecerte la importancia del significado de tu presencia vos no te das una idea lo importante que sos pero el momento que alguien te lo dice te empezás a dar cuenta la importancia tuya es que podés cambiar no el tema este de nuestro encuentro de nuestro espacio podemos cambiar el país si nosotros entendemos que es posible hacerlo como lo estamos haciendo o sea lo que pasa es que vos tenés que también aprender a comunicar que es lo que todavía resta yo estoy aprendiendo te digo yo desde que empecé a hoy pues se ha perdido un montón pero no he ido a la escuela vos podés aprender a comunicar mejor podés hacer lo mismo que estoy haciendo yo y estoy seguro de que tendrías mucho más éxito que yo posiblemente porque estarías dentro de una escala en la sociedad de una edad que a lo mejor está que yo estoy sobrepasado yo no entiendo muchos sentimientos y muchas afectaciones de la juventud yo tengo todavía un concepto anacrónico del pasado yo lo entiendo pero no puedo hacerme de la mentalidad de un muchacho de 18 años pero vos sí lo podés hacer entonces o sea podemos hacer mucho el país nuestro va a cambiar si nosotros cambiamos no esperes que venga un milagro y que produzca que mañana cambie todo no está en nuestras manos y te lo estoy demostrando somos 5, 10, 20, 30 mil personas diarias que nos reunimos alrededor de este fogón o sea hay necesidad la gente tiene necesidad de querer aprender otras cosas en fin te mando un abrazo grande te agradezco el tiempo que te has tomado hoy por escucharlo y seguimos en la tarea aprendiendo todos los días así que te agradezco mucho tus enseñanzas un abrazo hermano hasta mañana que te agradezco y te agradezco y te agradezco